Ibequi nace la semilla de la esperanza 1815 16 de agosto nace Juan Bosco 1824 sueña con llevar a los niños y jóvenes a la educación 1841 crea el primer oratorio 1858 recibe el apoyo incondicional del Papa Pío 1859 nacen los salesianos 1863 expande su sueño por Italia 1874 Europa conoce a los salesianos 1875 llegan los primeros salesianos a la República Argentina comienza la obra salesiana 1905 Córdoba se funda el colegio Pío X 1910 colegio y parroquia San Antonio de Padua 1930 parroquia y oratorio Sagrado Corazón de Jesús Altagracia 1931 instituto superior de estudios teológicos José Clemente Villada y Cabrera parroquia San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio el tropezón 1932 parroquia y colegio Sagrado Corazón de Jesús los cóndores 1947 centro juvenil salesiano Seferino Namuncurá Río III 1948 colegio aspirantado y prenoviciado Santo Domingo Sabio 1952 escuela agrotécnica salesiana San Ambrosio Río IV 1954 estudiantado filosófico y pedagógico Miguel Rúa 1956 residencias universitarias salesianas 1971 instituto técnico José Clemente Villada y Cabrera 1973 casa de retiros y ejercicios espirituales 1977 instituto de formación docente Santo Domingo Sabio 1981 librería salesiana salesianos un sueño millones de niños millones de hombres millones de hogares Don Bosco salesianos Córdoba 100 años performa 500 años 3 Impacto 3 5 4 5 5 15